Hoy, 8 de diciembre, celebramos con alegría y solemnidad a nuestra Virgen de la Inmaculada Concepción, predestinada por Dios, sobre toda otra criatura, como abogada de gracia y modelos de santidad para su pueblo. Pedimos guía a sus hijos en la peregrinación de la fe, haciéndoles cada vez más obedientes y fieles a la Palabra de Dios. Amados hermanos, acompáñenme a elevar nuestras plegarias este día. Hermanos, pidamos con fe. Amados hermanos, desde esta plataforma deseamos que estos tiempos de incertidumbre en los que vivimos, nos hagan ser más sensibles y devotos a nuestra fe, para que el amor de nuestro Padre se vea reflejado en nuestra sociedad. Ahora, todos juntos rezamos en oración a nuestra Virgen de la Concepción, para que interceda por nuestras familias. Demos gracias por todas las bendiciones que envía a nuestras vidas y solicitemos la bendición divina en este día que celebramos la Inmaculada Concepción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Padre nuestro, porque permites despertarnos un día más para ver la luz del sol. Muchas personas no comprenden la importancia de esto, ni entienden cuánto agradecido debemos estar contigo. Todos y cada uno de nosotros deberíamos tener dentro de nuestro hogar una plegaria para poderte agradecerte todo lo que haces por nosotros. Te agradecemos todo lo que nos has dado y hoy en especial que celebramos la Inmaculada Concepción de tu Hijo Jesucristo. Queremos agradecerte que enviarás a Jesús a sacrificarse por nuestros pecados para darnos salvación y esperanza de una vida eterna. Padre, el día de hoy, quiero pedirte por mis hermanos presentes para que les ayudes a levantarse motivados cada mañana para emprender sus actividades alegremente. Permíteles el don de la sabiduría para poder tomar las decisiones correctas en el momento preciso. Hazles apreciar el regalo de despertar todos los días y permite que el amor, la comprensión, la comunicación reínen en sus hogares y de cada uno de mis hermanos de fe. Hoy te ofrecemos nuestros actos y te hacemos llegar nuestras humildes peticiones a través del medio que nos has dado, tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Oración a la Inmaculada Concepción Oh Purísima Virgen, bendita entre todas las mujeres, que fuiste preservada de toda culpa desde tu concepción, por singular gracia de Dios Todopoderoso. Gloriosa Virgen María, Madre de Dios, reconozco y confieso el maravilloso privilegio de tu Inmaculada Concepción, pues tú eres transparencia y plenitud de gracia, reina de los cielos donde estás a mi lado. Me siento confiado, seguro, me siento amparado, por ello, acompáñame siempre, jamás te alejes de mi lado. Cuídanos a todos, bajo tu santa custodia, acógenos. Oh Virgen Clemente, dulce Señora digna de veneración, por tu pureza virginal e Inmaculada Concepción y tu gloriosa cualidad de Madre de Dios, hoy acudimos ante ti con toda confianza. Con veneración más rodea ante tus santísimos pies, oh Virgen Inmaculada, Virgen fiel, espejo de pureza, me alegro grandemente que desde la eternidad hayas sido elegida Madre del Verbo Eterno, colmada de gracia y preservada de la culpa original, doy gracias y bendigo a la Santísima Trinidad, que te enriqueció con tales privilegios en tu concepción, y yo suplico humildemente que me alcancéis la gracia de vencer los tristes efectos que el pecado original causó en mí y que nunca deje de amar a mi Dios. Oh Reina de los que sufren, Reina de la familia y de la alegría, sabemos tus desvelos por nuestro bienestar, por nuestra paz, sabemos que siempre estás dispuesta a realizar bondades, por ello te suplicamos con todo nuestro ser que seas compasiva con los que estamos y vivimos en necesidad y ahora que padecemos urgentes carencias y dificultades, envíanos tu bendito auxilio, danos tus bendiciones. Oh Madre del Buen Consejo, Madre admirable, tú que siempre estás llena de ánimo y de consuelo para tus hijos, danos las fuerzas y el aliento necesario, obtenos la esperanza y el alivio que tanto precisamos, Oh Poderosa Intercesora, concédenos tu amor de Madre, y dirige nuestra petición al Padre de todo consuelo, y consigan los medios para solucionar. Oh Madre, Virgen de las Vírgenes, con insistencia ante tu divino Hijo Jesús, para que con su infinita bondad, nos conceda pronto remedio a lo que con gran esperanza hemos pedido, Amorosa Virgen Soberana, Amable Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana que nos ilumina los caminos, también te rogamos, otorres la gracia, de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo. Libres de toda mancha de pecado, ayúdanos a tener un corazón grande y abierto, para estar atento a las necesidades de los demás, y que sigamos fielmente los senderos del verdadero amor, hacia nuestros hermanos, en especial, a los más desfavorecidos, como nos pide tu Hijo el buen Jesús, Virgen Inmaculada, dulce consuelo de los que sufren y padecen, alivio de los que pasan por acrocientes y graves necesidades, salud a los enfermos, y refugio de los que están solos, obtennos la gracia de experimentar lo antes posible tu maternal, tu poderosa y grandiosa protección, tiéndenos tu generosa mano, ahora que tanto lo precisamos, y refúgenos siempre bajo tu manto de misericordia, que así sea. Esta oración, queridos hermanos, les pido que la recen con mucha devoción y confianza plena, durante tres días seguidos, por la mañana, por la noche. No deje nunca de asistirte, de estar pendiente de ti, de interceder por tus peticiones, y de darte su ayuda en todo momento, que no deje de favoreciarte, sobre todo cuando las preocupaciones de dinero, y las muchas dificultades no te dejan dormir, y estás muy agobiado por las carencias, cuando por mucho que la intenta, no puedes salir por tus propios medios de tanta adversidad, y necesidad de económica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Amén.